Opción 20, Ismael La Rosa. Opción 16, Olinda Castañeda. Señoras y señores, me voy a esta pausa última y luego de ella leeré la sentencia. Uno de ellos, Seira. Se queda una semana más, Ismael La Rosa. ¿Y Michelle? Oh, se queda una semana más, Olinda Castañeda y Pato. Pausa comercial. Usted decide quién gana aquí en El Gran Show. No se mueva. No se mueva. Opción 20, Ismael. Opción 16. Vuelta, emocionados y cansados, pero con mucha alegría, Ismael La. Continuamos. Madonna está lista para su debut en El Gran Show. Señoras y señores, con nosotros. El ícono, el ícono. Madonna, bienvenida. Caracterizada ahora por... Sofía Franco. Sofía Franco, mírenla. Guau, quiero verla, quiero verla. Ah, se ha venido que tapadita. ¿Cómo será este musical? Ah, buenas noches, Madonna. Hola, ¿cómo está Gisela? Buenas noches, gente, ¿cómo estás? Ah, no es Madonna, es Sofía. Ya no sé. Buenas noches, ¿cómo estás? Qué lindo verlos, ¿cómo están? Bien, bien, rico estar acá a esta hora, ya a las 12. Ya queriendo entrar. Ya queriendo entrar, calentando todo el rato y con ganas de bailar. ¿Lista? De bailar. Vamos, les ha tocado entonces Madonna. El tema es, Janap. Janap, exacto. ¿Cómo está? ¿Está bueno? Está buenísimo. Vamos, vamos, Sofía. Vamos, Andrés. Tienen cinco segundos. Adelante. Gracias, Ainga Farma. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tiempo. Mirando bien, bien, observando a Sofía, quien ha entrado con buzo. Pero ¿en qué quedará la reina del pop, Madonna? Cuando me des la orden, Sofía, Lance, señor director. ¡Lance, señor director! ¡Lice! ¡Oh, no! ¡Lice! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bueno! ¡Madonna! Caracterizado por Sofía Franco y Andresa, línea de jueces, por favor. El comentario es de Carlos Cacho. Bueno, primero que nada quiero decirte públicamente que para mí es un inmenso placer poder hablarte, así como siempre nos comunicamos después de todo lo que pasó y de verdad me siento muy contento de hacerlo. Estoy feliz, gracias. Y hay que agradecerle a Álvaro que nos hizo el lobby. Bueno, a pesar de que es una coreografía sencilla, a pesar de que es una coreografía un poco simple, lo que más me ha llamado la atención es que no llegué a ver a Madonna, quería ver a Madonna, y Madonna es un personaje muy fuerte. O sea, siempre luciste, no que bailaste, luciste como Sofía. Eso fue lo que más me llamó la atención. Sin embargo, no tiene que ser espectacular para que sea limpia, para que sea ordenada y para que hagas tu tarea correctamente. Pero hacer tu tarea no quiere decir sacarte 20 de nota. A la cuenta de 3, 2, 1, veamos la nota, paletazo. 8, 7, hay un voto secreto con cara sonriente de Morela. ¿Y cuánto te puso el público? Atención, esto es lo que el público dice para Sofía y Andrés. 8. 8, acá venimos, vamos Sofía y Andrés. Hoy día en un especial vía Madonna, 57 años, Morela y Madonna está, pero mejor que nunca. En cualquier momento conoceremos si se retira Ismaela Rosa del Gran Show o se retira Olinda Castañeda. Pero ahora ya es el momento, hemos pasado las 12, hora de presentar a una rebelde maravillosa. No sé cómo estará vestida hoy, pero seguramente nos deslumbrará. Con nosotros y para el aplauso, Paulina Rubio, caracterizada por... ¡Zohana González! ¡Zohana! ¡No! ¡Mírenla, mírenla! Es el momento de la Argentina. ¡Zohana en el programa! Ella viene hoy a caracterizar, a bailar con... ¡Epa! Ahí está George. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Zohaní! ¡Buenas noches, Paulina! ¡Hola! ¡Hola, cuate! ¿Cómo estás, Paulina? ¡Híjole, hija! ¡Híjole, hija! ¡No, y, 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 y! ¡Zohana! ¿Es mexicana o es argentina usted? ¡Híjole, vengo desde México, pues! Yo la había escuchado ahí, pero no, ¡híjole! Vamos a dar la bienvenida mejor a... ¡Zohana! Ella misma se ríe de su caracterización. ¡Zohana! ¿Qué ha pasado? ¡Buenas noches! ¡Ay, gracias, gracias! La mexicana no me salía, pues! ¡Qué linda está! ¡Casi sin maquillaje! Voy a hacerle un close. ¡Mírenla! ¡Mírenla, qué linda está! ¡Ay, casi sin maquillaje! Muy guapa, muy linda. ¡Zohana! ¿Así te vas a quedar? ¿O como la vez pasada, a veces, que te quites? No, ni lo digo. No, te vas a... Nunca se sabe con ella. Nunca se sabe. ¡Zohanita, cómo ha sido tu semana! La verdad que me ha... Ya de miedo te hacen salir a ti a partir de las 12. Sí, sí, sí. Yo si a quién no me va a sacar, pues. Ya está en retarde. Es que voy a decir que te saques todo. Digo, no, mejor no. Ahora por eso me voy a sacar más, bueno. ¡No! La gente quiere que me saques, ¿sí o no? ¡Eh! Sí, claro. Bueno, hay que darle al público lo que quiere. No, la gente quiere que salte, dice. ¡Sí, que salte! ¡Vamos! ¡Eso, ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos a saltar! ¡Llegó Zohan al show! ¡Todos a saltar! No, Zohan. ¿Alguna vez te tengo que preguntar? Buenas noches, George, perdóname. ¿Alguna vez, Zohan, de verdad, te has puesto un short así para salir a la calle? O sea, por ejemplo, para ir de compras o algo. ¡Uf! ¡Más chico todavía! ¡Claro! ¡No, mentira! Usted se compra el pan a las 6 de la mañana, imagínese. ¡No! Mirá, yo inauguré la playa nudista en Máncora. ¡Ah, bueno! Acá, en Máncora, claro. ¿Tú la inauguraste? Por favor, ¿te puedo ver el short de una... No, 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 no. ¡Qué bárbaro! Jorge, por favor, aléjese, Jorge. ¡Qué bárbaro de cámara! Creo que se vienen las sentadillas, ¿ah? Mirá. Apuesto que ese short te quedará mucho mejor a vos porque tenés más... No, no tengo más... No, se me sale todo. Escúchame una cosa. Dice que tu novio está... Sí, me vino a ver... Mirá lo que le puso. ¡Púnchenlo a él solito! Cámara, ¡ay, sos una ganadora de la vida! ¿Cómo se llama él? Rodri. El gordo. ¿El gordo? El gordo tiene nada. No, pero yo le digo al gordo. ¿Cómo te dice? ¿Gorda o flaca? ¿Qué te dice? No, me dice... Últimamente me dice cosas feas, pero bueno. Pero se puede... No, no las digas en el pantalla. Escúchame una cosa. ¿Y cuánto tiempo tienes con el gordo novio? Bueno, yo te cuento... Mirá, entre mujeres. Como que fuimos... Suave, ¿ah? Fuimos y vinimos muchas veces porque me mandó un par de mocos. Dios, Dios. No, escúchame, Carlos. ¿Qué significa que se mandó un par de mocos? ¿Qué cosa? No, me he dicho que fueron y vinieron varias veces porque se mandó un par de mocos. No, no me expliques. No, pero escúchame una cosa. No, no, no. No, no, no. Gisela, ven. No. ¿Cómo que...? ¿Cómo no puedo...? Espera, espera. Pero escúchame una cosa. ¿Cómo es eso? ¿Qué, qué, qué? Pero tiene un corazón tan grande que me perdonó. Ah, está mal para preguntarle a... No, no. ¿Sohana? Pregúntele a Rodrigo alias Lorito, Lorito. No, no me lo vacile. No, no. ¿Rodrigo, puedo saludarlo? Rodrigo, salude. ¿Cómo estás? Cuidado con los brazos. Hola. ¿Todo bien? ¿Eres peruano? No, argentino, argentino. Ah, ¿ustedes vinieron juntos? No, no, yo vine después. Ella vino antes. Claro, también la dejaste sola de repente. No, no se le puede dejar sola a Soana. No, no hay que darle tiempo, si no. No, ¿y eres celoso? No, no, no. Sé lo que tengo y también lo cuido, ¿no? Ya, sí. Escúchame, yo también dije eso y se fueron, ¿ah? Yo también dije, sé lo que tengo, sé lo que tengo y fue, se fue. Se dejaron la vuelta. Escuche unas cosas. No, no, ellas se ríen porque saben que es verdad. Pero escuche, no, escucha, Rodrigo, nada de que sé lo que tengo. Pero tú sales a la calle con ella en chora, sí, ¿no? No, no. Está lindo, Rodrigo. Está lindo, Rodrigo. Es un bombón. Es un bombón y quiero dedicarle este baile a Rodrigo, a mi familia que está lejos, que está, bueno, a los aires mirándola, todos por Skype. No, por Skype, no, perdón. Por ahí, por la tele, por internet, no sé. Sí, está bien. Estoy de madera. Por la aplicación, América TV Go. Sí. En la computadora. Por ahí y dedicárselo a Dios. Ah, dale. Tu baile ya está. Dios te bendiga. ¡Vamos! Soana, baila esta noche con George. El tema es de Paulina Rubio. Mira los fotógrafos. Soana, mira cómo se paran todos. No, la foto no es para mí, es para ti. Pausa, Soana. Toma tus cinco segundos con George. El tema es Y yo sigo aquí. Cinco segundos, gracias a Incafarma. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Vamos. Éxitos. Cuando me dé la orden, George. Y yo va a Rodrigo. Lance, señor director. ¡Vamos! 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 Tu química con mi piel Hace carga positiva Tu química con mi piel Hace carga positiva Y cuando me acerco a ti Hay una bomba explosiva Y cuando me acerco a ti Hay una bomba explosiva Tu boca tiene la sal Grigor fue el azúcar Tu boca tiene la sal Grigor fue el azúcar Y mi corazón está Buscar que te busca Y mi corazón está Buscar que te busca Y yo sigo aquí Esperiéndote Que tu dulce boca rueda por mi piel Y yo sigo aquí Esperándote Que tu dulce boca rueda por mi piel Pensaré Pensaré Ni siquiera de alguna manera Pensaré Ni siquiera de alguna manera Pa' que te fijes en mí Y entonces me quieras Pa' que te fijes en mí Y entonces me quieras Y yo sigo aquí Y voy en directo Suena En la pista de baile Y yo sigo aquí Esperándote Y que tu dulce boca rueda por mi piel Y yo sigo aquí Esperándote Y que tu dulce boca rueda por mi piel Espectacular Ahí se queda Se tapa Y se va No voltees No señor director Venga conmigo No sea gracioso No señor director Venga conmigo Venga conmigo Mientras la dama se arregla Paletazo a la cuenta De tres Dos Le van a pasar una bata No te voltees No te voltees Está bien Paquito Todo es para hoy Y ya está Ahí va mi reina Y ya está Ay mis cámaras Ya está Es adelante Paco Adiós No ya vaya Déjeme cubrir Déjeme cubrir por favor Déjeme cubrir Tranquilo que acá Rodrigo está bravo Bravo No 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 Espere Espere Se sacó Se sacó A la cuenta de tres Dos Uno Paletazo Ocho Siete Y un voto del público ¿Dónde está? Aquí está Gisela Mire Atención Esto es Ocho Ocho Hay un voto secreto Gracias Oana Gracias George Y gracias a Caberino Buenísimo Gracias Claro Me encuentro ya con Ismaela Rosa Y Michelle Olinda Castañeda Y Pato Las votaciones se cerraron Y los resultados Uno los trae Doris Bedriñana Representante La ONAJI Y la notaria pública Doctora Ana María Vidal Muchísimas gracias Gracias por estar aquí Gracias Gracias doctora Muy bien Gracias Buenas noches Gracias Gracias Si se puede La de Olindas También se levanta ¡Gracias!